¡Calle 7! ¡Ronca la primera competencia de la tarde! Señoras y señores, bienvenidos. Esto es un... ¡Mierdas de eliminación! ¡Súper mierdas de eliminación, señores! Mario Vélez, Jean Paul Nivella. Acá estamos al relato. ¿Qué dice la gente en casa? ¿Qué dice la gente en el patio de las comunicaciones? ¿Quién se va y quién se queda? Se nota y se siente el nerviosismo de toda la gente, Jaime. Y me imagino que los competidores en este momento están con los oídos totalmente tapados. Tienen que solamente escuchar sus pequeñas voces que dicen vamos, adelante, no te desesperes. No te dejes llevar por el momento. Rodale, ahora que estrenamos el destino final, ¿cómo será el relato de Rolando? Dele, dele, dele. Aprovechen y ya se fue. Ok, vamos a ver. Y ya lo vemos a Mario. ¡Mario, Jean Paul Nivella! ¡Están bajando! Algo así sería. ¡Aquí sigue! ¡Opa! Comienza Jean Paul Nivella con la diferencia. Empieza la ventaja y sale. Va por la segunda estructura. Se demora unos segundos. Podría ser un Jean Paul Nivella cumpliendo una promesa. Un Mario Vélez dando la sorpresa. Porque ahora creo que ya no es favorito como al principio de la competencia, mis amados, Jaime. Se fue fortaleciendo Ronald Jean Paul Nivella y lo anunciaba. Cuando estaba en el equipo amarillo, era uno. Entró el equipo rojo y como que poco a poco fue fortaleciendo. Se fue otro. Totalmente. Y eso le ayudó mucho y lo estamos viendo en este momento, dándole guerra a Mario en el inicio. Ahora, le quiero preguntar, ¿sabes qué? Le quiero preguntar nada más y nada menos que a Pamela. Corazón dividido en este momento. La verdad que sí. Apoyando a Jean Paul y a Mario, pero... ¡Vamos, Jean Paul! ¡Tú puedes, Jean Paul! Mi corazón te gana. Mi corazón me gana. ¡Vamos, Jean Paul! Dice, vamos, Jean Paul. No te preocupes, dice. Tú puedes en la competencia. A pesar que tiene también a Mario Vélez, que es de su equipo, ¿no? El color, la ética, el todo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora es Jean Paul Nivella. Más rápido, más ágil. No sé si decirlo también así. Más completo. Más completo hasta el momento. Y complicado se lo da Mario, que tendrá que levantar en lo anímico. Porque al parecer, este primero, este avance que está teniendo Jean Paul Nivella está teniendo problemas a Mario. Pero tiene que hacer lo que dice Isabel Mestanza, capitana de Mario. Cualquiera de los dos chicos ganen, porque son excelentes competidores. Cualquiera de los competidores, pero se le un arrojo. Pero ella es capitana del equipo amarillo. No lo entendí. Pero bueno. Estábamos en la competencia. Muy poca diferencia entre lo que hace Jean Paul, lo que hace Mario. Eso sí, en la bajada, tengo que decirlo. Jean Paul me parece que está haciéndolo un poco más rápido. Pero en el momento de llegar al ascenso, es nuevamente Mario que siempre está cerca de él. Ahora se demora. Jean Paul Nivella unos centímetros. Mario, ahora señores, Mario ganando en este momento ventaja. Empatado. Acá estamos viendo señores, sale Mario primero. Sale Jean Paul nuevamente. Esto se está empatando. Ahora la ventaja empieza a crecer. Miren el apoyo de la gente que podría entrar. Ya lo vemos a Cristian, Nicole, Ricardo, Julia y Aurora. Estamos en solo tres minutos y la gente ya casi ha desgastado su garganta al 100% de tantos gritos. De tantos eloquios para cada uno de los competidores. Isabel Mestanza quiere que gane cualquiera de los dos. Así es, así lo dijo. Le preguntamos qué le decía a Mario Vélez y dijo que gane cualquiera de los dos. Acá seguimos. Mario Vélez ahora acá es la parte física, no la resistencia. Al principio lo hiciste rápido. Veremos cómo te va ahora. Ahí va Jean Paul Nivella. Pero de ella no se lo ve tan rápido como hace un momento. Y eso es lo que siempre decimos nosotros. Noel Carranca primero es el que va a ganar. Tampoco necesariamente que va a perder. Vamos a ver qué sucede. Hasta la mamá de Nivella se metió. Dios mío. Esto es una locura. Gritos del lado, gritos del otro. Ahora es Mario Vélez que toma la distancia. ¡Mario Vélez! Opa, Mario Vélez toma la diferencia ahora. Y comienza a ganar. Se demora unos cuantos segundos Jean Paul. Problemas en la parte táctica que es justamente cuando tiene que desamarrar el mosquetón. Mario Vélez ya comienza el ascenso. Se demora un segundo para regresar a ver a su contrincante Jean Paul Nivella. Cinco, cinco Mario. Va cinco. Muy bien. Es poca la distancia, ¿no? Sí, está. Aunque cómo se ha levantado Mario Vélez. Es un inicio categórico de Jean Paul Nivella. Muy rápido. Haciendo muy bien, manejando bien los intervalos también. Claro que sí. 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 Señoras y señores, esta competencia la estamos viviendo acá en vivo y en directo en el límite. Acá sigue, señores. Sigue Mario, sigue Jean Paul Nivella. Ustedes quieren quedarse acá en calle 7 y tienen que dar lo mejor. Allá va Mario Vélez, llegando. Jean Paul Nivella no se queda atrás. Corriendo Mario Vélez, ha tenido paciencia. Tenemos cinco minutos con 27 segundos. Señoras y señores, esto es eliminación en calle 7. Comenzamos con un Jean Paul que arrancó rapidísimo. Ahora es Mario Vélez. Ya tocó la campana, cinco a cinco se ponen. O sea, está complicada. El uno va en descenso, el otro ya va en ascenso. Cómo cambiaron las cosas en tan solo un minuto y medio, Jaime. Cinco a cinco, señores. Gritando, Aurora, gritando cada uno de sus compañeros. Acá estamos, señores, en el último, último minuto. Y ahora es cuando Jean Paul imprime velocidad. La gente comienza a gritar. La mamá de Jean Paul por un lado, la mamá de Mario por el otro. Los competidores gritando. Esto se pone loco. Esto se pone de infarto. Me quiero ir de aquí. Y cuántos gritos, cuánta emoción en este final de calle 7 que parece final. Vamos, Jean Paul, tú puedes. Para ti, dale, sigue. Respira profundo, tú puedes. ¡Aquí está, Camacho, muévela! La mamá de Jean Paul, la mamá de Mario también gritando. Vamos, muévela. Uno se lo ve agotado al otro también. Quedan 15 segundos, señores. Estamos entrando, señores. Se va a acabar esta competencia. Estamos en Super Viernes de eliminación. Mario Vélez entrando para la primera. Está tomando, tomando la varilla, señores. Y ahora quedan tres. Dos. Se quedó Jean Paul. No hizo nada más. Primera prueba de la tarde. La gana Mario Vélez. ¡Mario Vélez, señores! ¡Mario Vélez! ¡Mario Vélez!